¡Los Beatles! ¡Los Beatles! ¡Los Beatles! ¡Los Beatles! No te olvides de llevar harina, pan para el viaje espacial Yo no vi ningún mercado, por allá hay harina, pan O pasta, cualquier cosa que sea fácil de cocinar Vegetariana porque no creo yo Por allá arriba quieras tú matar ninguna niña No, 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 matar niña, no, no Y también hay que ahorrar No vayas de cosa que nos haga falta real Por allá, ¿pa' dónde vamos en esa na? La nave espacial Yo solamente llegaré al final Después me tengo que regresar Mira, yo tengo mucho por lo que luchar Yo tengo que trabajar Yo me quiero comprar un carro grande para viajar En una nave espacial ¿Tú preguntaste si había bomba? ¿Bomba? ¿Cuándo pregunté yo si había bomba? Antes de planear el viaje Uy, se me olvidó Yo no sé dónde gasolina vamos a echar en tu viaje espacial Quizás con un tanque no llegue hasta el final Pero de ahí para allá yo no sé ¿Qué van a hacer? Sin gasolina, hermano, sin gasolina, soñando nomás A mí me gusta sin gasolina Entonces será de prana Que se mueven las turbinas De mi nave espacial De tu nave espacial Será prana y calla Yo creo que sí es lo mejor Yo creo que prana si hay por allá ¿Por dónde vamos en la nave espacial? Mira, llegamos al final ¿Por qué no sé si se preocupó? ¿Por qué no sé si se preocupó?